Entre letras y otras pasiones, un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Vámonos de lleno con esta historia de Por Nosotros, Ana, de la escritora Lizzy Kashoggi. Una novela de lo más original y que les vamos a dar una probadita aquí en este programa. Si te estás preguntando por el título del libro y te ha brincado la curiosidad o más bien la morbosidad de qué se trata, no dudes en seguir leyendo porque lo que brinca en tu cabecita es cierto. Y seguro encontrarás muchas cosas que quizás no sabías y otras que seguro sí, pero que quizás nunca te habías detenido a analizar y a pensar en cómo es la vida de una persona que se dedica a la industria del entretenimiento para adultos. Es decir, la pornografía. Y aquí te lo voy a contar. La primera metida. Me llamo Ana y soy actriz porno. ¿Es Ana mi verdadero nombre? Sí, sí lo es. Y es que desde que inicié en este ambiente jamás me avergoncé de lo que estaba haciendo. No puedo negarles que alguna que otra vez me llegaron a humillar, pero siempre mantuve la postura de lo que haces con pasión y con profesionalismo y por tu propia voluntad no debe ser motivo para avergonzarse. Y este fue mi caso. Como muchas chicas de mi profesión, no llegamos directamente aquí pensando que llegaríamos a ser actrices porno. Quizás crucen la mente de algunas que siendo modelos, tarde que temprano, tendremos que acostarnos con alguien para escalar, conseguir una buena campaña o serie, etc. No, no fue así. Tampoco llegué aquí porque alguien me vendió o me violaron de chiquita o me engañaron. No, no, no fue así. Llegué hasta este punto por simple y placentero gusto de saber lo que poseía. Cuando cursaba la universidad hace apenas unos años, porque tampoco estoy tan vieja, como todas las demás chicas y chicos de la prestigiada Universidad de los Ladrillos Rojos de la Ciudad de México, no diré el nombre porque no vaya a ser que me demanden por manchar su prestigio. Había una nueva app para fotos que yo no había probado y la que estaba en boca de todos. Sí, el famoso Instagram. Como todas, me abrí una cuenta y como todos, publicaba selfies, comidas, paisajes, etc. Y uno que otro dibujo de algún personaje que yo misma hacía, ya que era estudiante de diseño interactivo. Pero un día publiqué una linda foto que a mi parecer era inocente, pero provocativa, con un vestido blanco que recién mi madre me había traído de su último viaje a Hong Kong. La foto no mostraba nada más que la silueta perfecta de mi trasero bien cuidado. Gracias a que mami desde siempre me obligó a mantener con gimnasia, con clases de ballet, con natación, y ya con esa costumbre, hasta yo misma me obligo con clases de yoga y crossfit. Y no sé por qué extraña razón. Bueno, sí la sé, hubo por ahí un gracioso de esos que se encargan de coleccionar traseros, que la copió y la puso en su muro para que me siguiera. Y comencé a tener más seguidores. Al principio me espanté. Incluso, hasta pasé mi cuenta de pública-privada debido a la gran cantidad de comentarios de hombres que, aunque no me faltaban al respeto, sí eran demasiados. Después de analizarlo mucho, hablarlo con mis amigas y debatir de la popularidad de dicha red en el nuevo ambiente mercadológico, decidimos explotarla. Mi ascenso en popularidad fue rápido, hasta que llegué a un punto donde no soltaba el teléfono ni por cinco minutos. Claro que cada vez mis fotos fueron subiendo de tono, pero no era para gritarle al mundo, ¡Hey! ¡Hey! ¡Miren qué buena estoy! No. Me convertí en una Instagramer. Compartía datos de nuevas apps, páginas y sitios de interés. Y claro está, mi preciado sentido de la moda. Siempre sencilla, siempre elegante. Pasado un tiempo, muy considerable ya con bastantitos followers, una marca de pijamas y ropa sexy a la que también yo seguía, me envió una invitación para un evento de inauguración en su más reciente sucursal. Pues asistí. Tomé unas fotos lindas de lo que me gustó y de su local. Me regalaron unas sexys tanguitas y unos tops súper lindos a cambio de que los compartiera en mi página. Y así lo hice. No me lo pensé mucho para hacerlo. Simplemente llegué a casa, me puse frente al tripié, coloqué la cámara y le di al autodisparador. Me incliné en la cama, dejando ver la marca de la tanga resaltando en mi bronceado traserito. ¿Por qué lo hice? Simplemente lo hice. Quizás me pueden decir que fue por ego, por reconocimiento, por rebeldía, porque mis padres no me ponían atención y todas esas cosas que se inventa la gente. No. No lo hice por eso. Vivimos en un mundo de estúpido reconocimiento, donde todos quieren que se les conozca o reconozca. Todos vivimos en una realidad tonta y superficial, donde compartes que la pasas en grande cuando en realidad tu vida es más aburrida de lo que parecen en las fotos y en las historias que vas creando en ese mundillo. Así que si me preguntan, sí estaba aburrida. Sí, quizás sí lo estaba. La foto se volvió aún más viral y salió de esa red social para pasar por todas. La marca de prendas íntimas, al ver que de inmediato se viralizó, me ofreció hacer una sesión con detalles más cuidados de sus prendas y así fue como me convertí en su modelo de tops y bikinis de divertidos estampados. Mi imagen juvenil era justo lo que quería, ni justo por lo que captó la atención del cochino y degenerado novio con quien cometí mi primera metida de pata. ¿Por qué lo digo así? Pues porque fue así. El cochino y degenerado novio me enseñó más cochinadas de las que puede una niña bien conocer. Lo conocí en un antro de Cancún. Era italiano y venía de trabajo a México cada año. Lorenzo era el clásico italiano que una se imagina. Sí, así es. Bronceado, nariz puntiaguda, pelo en pecho y ojos hermosos, con la sonrisa aún más. Y lo más desquiciante, modelo de pasarela famosillo. Pasamos una noche de tragos a una noche de estupendo sexo, tanto que terminé con el culito un poco rosado. Uno tras otro de los preservativos terminó por causarme escozor. Bueno, yo creía que era por la falta de lubricación, pero más bien fue por la cosa enorme que le colgaba al hombre. Lorenzo me hizo como quería. Debo de haber aprendido unas 10 posturas nuevas que desconocía poder hacer y sobre todo, que me dieron tanto placer. Por supuesto que no era mi primer hombre, pero la primera experiencia fue tan sin chiste y sin sentido que jamás la consideré en mi lista. Era una niña de 17 años y lo hice con mi vecinito solo por saber lo que se sentía. Después de eso, apenas entré en la universidad. Uno o dos de esos guapos de las fiestas que ni les llamas, ni los buscas, ni te buscan y ya. Y ya vino Lorenzo. Me bastó un mes con él para reponer todo el sexo que no tuve en años. Venía cada noche al departamento que me rentaban mis padres cerca de la universidad y me daba tan duro siempre que se convirtió en una necesidad de probar todo con él. Todos los días me grababa con él haciendo diferentes cosas. Al principio me avergonzaba que lo hiciera. Sobre todo me espantaba y le advertía una y otra vez que no quería volverme famosa como la Kardashian por un videoporno. Él se reía de eso, pero me respetaba. Veíamos juntos lo que habíamos grabado. Nos masturbábamos juntos. Y claro que nos llevaba de nuevo a seguir con ese juego y luego borraba todo delante de mí. No hubo salidas al cine, ni a conocer a mis padres, ni nada de eso. Sabía que tarde que temprano regresaría a Italia, así que yo me dejaba llevar por lo que me ofrecía, que era meramente coger. Se deleitaba con mi trasero y yo con el de él. Era un adonis que no estaba dispuesta a desperdiciar. Con lo raro que es encontrarse uno así en México, uf, yo lo aproveché hasta el último día que estuvo conmigo. Y la primera metida de pata que hice fue gritarle, ¡te amo! en el aeropuerto antes de que pasara a su sala de abordar. Uf, ¿qué me pasó por la cabeza? No lo sé, pero lo sentí. Y después me arrepentí por haber pensado que me contestaría, ¡yo también! Y que volvería en sus pasos, me levantaría en brazos para besarme y fundirnos en un abrazo y que la gente aplaudiría. Pero no. Su respuesta más bien fue un... y un levantamiento de cejas. Y tontamente aprendí que, si desde el principio estableces que solo es para cogerse, así será, y que no sucedería algo mágico que después me llevaría al cuento de hadas que todos quieren vender. Entendí. Y me metí en la cabeza que el amor es como las apps. Muchas te ofrecen muchas funciones, pero siempre requieres de otras para complementarte. Y así fui experimentando. Salí con amigos a los que apreciaba mucho y que me aportaban algo intelectualmente. Discusiones políticas, críticas literarias, hablar de películas y de arte, de nuevos sistemas de tecnología y otros con los que simplemente requería de ellos un... ¿Qué hubo? ¿Qué te traes? Un modito que me inventé para excusar un revolcón. Terminé la universidad y me lancé a quererme comer el mundo con mis conocimientos. Haría la gran diferencia diseñando e implementando productos interactivos que dieran acceso a información de calidad y que fueran lúdicas para el público y sobre todo que siempre ayudaran a fomentar el desarrollo de una sociedad intelectual y libre. ¡Ja! Claro que no fue así. Salía un mundo de tiburones donde mis conocimientos de universidad privada valían poco y al contrario, eran estúpidamente innecesarios. Me encontré que mi trabajo bien lo podía hacer cualquier programador y un diseñador gráfico de otra universidad que su carrera le costó poco más de lo que costaba un cuatrimestre de la mía y que la variedad de diseñadores que hay en el mercado laboral es mayor que la demanda. Y de lo que más me di cuenta era algo muy sencillo. No tenía nada, pero nada que ver con el resto de mis colegas diseñadores. Ni físicamente, por supuesto, ni intelectualmente. Me vi humillada por ser mujer y por ser bonita. Y porque mis ideas, aunque competentes, son las mismas que otro puede cobrar mucho menos que yo. Y me desesperé. Compartí mi sentir con mis seguidores de mi Instagram que ya eran poco más de 160 mil y entonces no faltó el que comentó que mejor me dedicara a hacer blogs de belleza o de automaquillaje o de tips de moda como lo hacía o que me comiera un elote con un taladro y todos esos retos pendejos que imponen las tendencias en las redes. Entonces me reconocí como un producto una persona que vive y siente pero que, a fin de cuentas, eres un producto que ofrecer a esta sociedad. Así que seguí prestando mi envase popular y llamativo para vender productos. Y empleé mi cuenta para vender marcas que me pagaban por anunciarlas y que me daban cierto número de seguidores más y, por supuesto, también muchos regalitos y fiestas. Y aquí viene cómo pasé de ser una Instagramer a modelo y luego a actriz porno. Sí, lo intuyen bien. Y por eso la primera metida de pata. Nunca, nunca te dejes grabar por tu novio, pareja, picador o lo que sea. Porque tarde que temprano ese novio perderá, venderá o cambiará su teléfono y olvidará darle reset y borrar el contenido de su nube de información y un inteligente morboso querrá hacer dinero a tus costillas o, en este caso, a mis nalgas. Y aquí fue donde algo de mi carrera me ayudó. Al pasarme un amigo en la liga donde me tenían dándome unos tremendos sentones en la gran asta de Lorenzo con mis tetas rebotando al aire, no me tomó ni una noche armarme con mi equipo de rastreo, compañeros de la universidad, para llegar directo al IP de donde provenía y joderle su máquina en un 2x3. Lo jodido fue eliminarlo de la página en la que habían compartido y lo jodidamente más malo las dos. Los 2.540.000 reproducciones solo de esa página de porno gratuito. Mis amigos me ayudaron a rastrear otras más y lo peor del caso es que tener que pedirles ayuda para algo tan íntimo. Bueno, no me avergonzaba, todas las parejas lo hacen, pero me daba coraje que esos millones de reproducciones no me estuvieran generando nada más que la fama de las tetas rebotadoras. Así que, sin decirle nada a mis padres de todo lo que estaba pasando, decidí reclamar mis derechos de autor o más bien de hacedor. Decidí cargar una parte del video en mi propio Instagram y el video completo en mi propio blog que abrí. Hice una declaración de que se extrajo sin mi permiso, pero que ahora asumía el control de mi producto. Por supuesto, comenzaron a llover los comentarios. Unos de apoyo, otros dislikes, haters, morbosos que lo compartían aún más y los comentarios lascivos y hasta humillantes de gente que me llamaba putita. Y las ofertas para acostarme con ellos. Fueron días difíciles, pero mantuve mi postura de levantar la frente y decir, sí, lo hice, ¿y qué? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. De salir a defender lo que muchas chicas hacen con sus parejas y que se ven en la misma situación que yo, pero que ellas, en vez de reclamar, se ven más que humilladas con fuertes depresiones y hasta con tendencias al suicidio. Defendí mi libertad de coger con quien quisiera, de que mis nalgas son muy mías y que, si estaban por ahí circulando, mejor tomar el control de ellas. Y la historia comenzó cuando una página mexicana de pornografía me escribió un mail para darme su apoyo en cuanto al asunto y, por supuesto, también para tener una cita de manera profesional. Y ahí conocí a mi querido manager y socio, Sergey Ramsés, aunque en realidad ese era su nombre artístico. Él había sido actor porno unos años atrás y ahora hacia sus propias producciones. Invirtió todo su dinero ganando comprar equipos de la mejor calidad al mismo nivel que el canal del conejito y hacía trabajos muy delicados, cero grotescos. La primera vez que me invitó a ver su trabajo para hacerme una oferta, casi lo mandé a la chingada, pero me dio mucha confianza cuando me enseñó un reel de su trabajo en su super teléfono inteligente. Su página estaba diseñada para parecer un blog de revista para hombres con consejos de salud, de artículos para hacer deporte, últimos modelos y fichas técnicas de autos. Pero claro, siempre con la ventanita de spam que los conducía a otra página donde había fotos de parejas haciendo ciertas posiciones sexuales y un enlace para llevarlos a otra página que les pedía pagar una suscripción por ver todo su contenido de sus mini películas porno. ¿Qué es lo que quería de mí? Fácil, hacer nuevas fotos de las diferentes entradas del blog. Las fotos en su sitio no mostraban desnudos, solo una pareja simulando posiciones, pero eran sacadas de un banco de imágenes y quería tener sus propias fotos originales. Me explicó que no había mayor roce más que el simulado y pensé pues que no estaba tan mal. Pero ahí venía lo interesante. Yo ya tenía mis seguidores y a pesar de haber sido expuesta a una cruel treta cibernética, aún tenía otro tipo de seguidores que me respetaban. Incluso me parecía que les fallaría y dejaría de ser una influyente positiva para sus vidas. Me fui a casa con una cifra de cinco números de propuesta. No era millonaria, era una niña bien que sus padres se esforzaron en educar y darme una carrera. Tenía padres exitosos, una madre que era gerente de ventas de una agencia de autos y camiones japoneses y mi padre que era contador general de una empresa multinacional. Pero tampoco era para desperdiciar ese dinero, si bien entre mis giveaways y colaboraciones con otras páginas no me iba mal y podía pagarme la renta de mi lindo departamento en Santa Fe. No era tan malo pensar en pagar unos mesesitos de renta al menos con ese dinero. Antes de aceptarlo armé otro proyecto en mi cabeza. Me metí a investigar la cantidad de dinero que año con año produce la industria de la pornografía y me fui para atrás cuando vi como cualquier página por muy sencillita que esté genera dinero. Y entonces le hice una contraoferta a Sergey. Había llegado la oportunidad que necesitaba para aplicar lo que aprendí. haría las fotos si me dejaba experimentar con su página y manejarla yo de manera que me diera experiencia no solo de diseñarla de manera interactiva también de crear mis propios contenidos incluso hasta una app mucho más segura que una página. Acepto y cerramos la cifra en un número más arriba. Y así fue como la aventura comenzó. Esto solo es una probadita porque en el próximo programa les voy a leer más de Por Nosotros, Ana. Esto es nada más para que ustedes se enganchen y vean lo que viene a continuación. Porque hay situaciones realmente intensas, emotivas, desconcertantes porque Ana va a conocer a alguien y no es un alguien cualquiera. Ana se va a adentrar en un mundo que siendo una niña con cierto nivel cultural se va a desnudar para empezar a hacer producciones para la industria pornográfica. Como se ve mucha investigación ha tenido que pasar un buen tiempo la autora Lizy Khashoggi investigando todas las cuestiones como incluso hasta entrevistando a personas que se dedican a ese medio como se manejan las cosas que es lo que tienen que hacer los tiempos que se llevan cuál es la realidad porque a lo mejor la gente puede conectarse a un video porno y puede ver tres minutos que a lo mejor les llevan tres horas qué se tienen que tomar cómo le tienen que hacer cuáles son los cuidados que llevan cómo se prepara la producción y cómo es esta parte emocional con la que tienen que cargar las personas que se dedican a esto el siguiente capítulo se llama el primer toque y lo vamos a tener junto con mucho más de esta historia de por nosotros sana en el próximo en el próximo programa de entre letras y otras pasiones yo quiero agradecer al productor de este programa Ricardo Gómez por siempre dejarlo lindo y siempre estar tan pendiente para dejarlo listo para que ustedes lo puedan disfrutar y nos puedan acompañar muchas gracias Ricardo Gómez yo los invito a que sintonicen radio pasión seduciendo tus sentidos transmitimos las 24 horas los 7 días de la semana tenemos una programación de lo más variada y seguro que alguno de nuestros programas o te llega al corazón o te sirve algún consejo salud nutrición belleza desarrollo personal mucha música y mucho corazón que le ponemos todos aquí en radio pasión para llegar a ti que nos acompañes y que nos permitas que te acompañemos nosotros nos escuchamos en la próxima emisión de este programa entre letras y otras pasiones el siguiente martes a las 8 de la noche hora del centro de México con repetición los viernes a la 1 de la tarde también hora del centro de México tú puedes sintonizar en cualquier parte del mundo simplemente realiza tu conversión horaria para que puedas llegar a tiempo un beso enorme y nos escuchamos hasta la próxima no te vayas porque te dejo con un cierre musical que viene muy ad hoc a este programa hasta la próxima todo es nada gracias Gracias. 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 Gracias.